Vamos a ver, llegaron los caciques, ¿quiénes somos? Luis Enrique, dímelo Mola Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó, como dice Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó, yo me quito las penas bailando Tanto que le entregué, tanto que sin nada me quedé Me fui sin freno, ya me sin miedo, fue mi osadía Qué fácil olvidó, como llegó mi alma y se marchó Al hecho un pecho, yo me levanto dentro de otro día Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó, yo me quito las penas bailando Si mi novia me dejó, porque Panko está en blanco Bueno, que le vaya bien, yo también arranco Ni Lamborghini ni Fanto, que tranca me tranco Pa' que te voy a mentir si yo soy franco Sé que confeito, anda adaptando Que te dejo pa' que te cae el guanto No quiero el número de Panko ¡Aplauso! ¡Wow! ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los coach? ¡Réle la porra, compadre! A ver, a ver, ten cuidado Polo, polo, calzón, calcetín Polo, calzón, calcetín ¿Qué es lo bailan, Cristian y Pulpín? ¡No! ¡Por favor! Yo estoy preocupado ¿Por qué? Hubo un movimiento Yo también me preocupé Que vi en que la mano Muy rara La mano estaba casi en la ingle ¿Te acuerdas que yo dije que estuvieron ensayando? Les tengo que decir una cosa Me preocupé porque Eso era casi un primer encuentro Se les preguntó Se les preguntó a los entregadores ¿Qué opinan de nuestra relación, Pulpín? Una relación de hermanos Vamos a ver qué dicen los entrenadores Adelante, estoy preocupado por eso Ok, madre, por favor, tú primero Maestra, ¿qué opinan de la relación de estos dos muchachos? Cristian y Pulpín es más o menos así como Viruta y Capulina Como Timón y Pumba Como Andobas y Don Teofilito Como la Chilindrina y Don Ramón La relación entre Cristian y Pulpín Yo creo que va de mal en peor Me encanta porque son grandes amigos Y a la vez grandes rivales La relación entre Cristian y Pulpín me tiene loca Mucho Pulpín, mucho Jesús Mucho aquí, mucho allá Pulpín tiene una sierra de cortar árboles enormes Le está rompiendo el piso al pobre Cristian Y Cristian sigue siendo como medio condescendiente con él La experiencia de Cristian definitivamente es mucho mayor que la de Jesús Pero Jesús tiene también su ángel, tiene su público Es bien serruchero, bien serruchero Pero cuidado porque Pulpín tira la piedra y esconde la mamá Yo de mi silla me doy cuenta de todo Así que mucho cuidado, mucho cuidado No confíes en él, no confíes en él Por algo le dicen Pulpín Pulpín se la está haciendo y no, le está haciendo una camita Para que Cristian se caiga ahí y dejarlo ahí tendidito Esas peleitas entre ellos lo único que demuestra es que se aman Bueno, cuando bailan los dos juntos es realmente un desastre La verdad es que Pulpín deja mucho que desear a la hora del ritmo No sé si está bailando mi canción o otra canción que él está escuchando en su cabeza Porque nunca pega una, eh Cristian, por favor, tú tienes tu forma de ser, tu forma de bailar No imites a Pulpín, Pulpín no sabe bailar Esos videítos que hacen detrás de cámaras son pornográficos Y lo único que producen es el morbo de las adolescentes pubertas Cristian, tú eres el dueño del micrófono y el dueño del escenario Pulpín, quédate en la sala de redes, por favor Yo les diría a Jesús y a Cristian que sigan siendo los mismos de siempre Que se sigan divirtiendo, que al público le encanta eso Que cuando el amor es sincero, no importa que sea de caballero ¡Qué buena! Cuando el amor es sincero, no importa que sea de caballero Muy bien, el aplauso para el maestro Luis Enrique ¡Gracias!